Bueno, bienvenidos. Pasó un mes de Eichmann en Jerusalén y llegamos a Bátimo. Casi parece como una metáfora de ese pasaje de la Segunda Guerra Mundial a la posmodernidad. Y en un mes pasaron muchas cosas. Una cosa no pasó, que es que seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado. Ya más de dos meses y bueno, parece que es un tema que entró en una nebulosa claramente, una pena. Nosotros una vez más le dedicamos evidentemente la clase que, como es una clase de filosofía, es una clase que potencia la pregunta. Por eso la pregunta por dónde está aquel que de algún modo ha quedado suprimido o desaparecido, me parece que tiene toda una carga que excede la pregunta lineal. que tiene que ver justamente con marcar los límites de lo posible en un sistema democrático. Ese dónde está dice mucho más que querer saber dónde está. Está como pregunta marcando evidentemente que hay límites que se supone que no se deberían traspasar. Hoy vamos a hablar de un libro bastante, de todos los libros, les diría de los ocho. Yo sé que hay gente que empezó este cuatrimestre, pero hay otros que están haciendo el curso entero. No sé cuántos se le han animado a alguno de los libros, porque se supone que estas clases son como inspiradoras o pretenden serlo para la lectura de los libros. Eichmann en Jerusalén es un libro de muy fácil lectura, se le pueden animar. No es, como decimos siempre, un libro, digamos, jubiloso, un libro de verano. Pero bueno, cada uno hace de su verano lo que quiere, con lo cual, pero es un libro de fácil acceso. El Génesis es un libro, yo sé que muchos lo han leído después de la clase, he recibido mensajes en las redes, y realmente que se le han animado a leerlo desde un lugar distinto al que uno sabía o estaba acostumbrado. Por lo que recibí de mensajes, igual el libro que más generó, así como el deseo de lectura, y por lo menos recibí respuesta, fue Ficciones, de Borges. Volver a andar por esos cuentos. Ahora, con este libro hay algo muy particular, es más parecido al de Derrida, a Políticas de la Amistad. Es un libro, el fin de la modernidad, yo tengo esta edición de Gediza, de Gianni Bátimo, un libro de 1985, que claramente es un libro, digamos, que se coloca en el debate propio de la academia de su tiempo. O sea, no les recomiendo, claro, no les recomiendo una lectura a aquel que no es del palo o le interese de algún modo el debate propio de la filosofía. Sí les recomiendo que el libro sea disparador de una problemática que me parece fundamental volver sobre ella, que es la cuestión postmoderna. Entonces, vamos a hacer las dos cosas nosotros. Vamos a aprovechar la lectura del libro para poder volver a discutir y a instalar la problemática de la postmodernidad. Ahora, ¿qué tiene de particular el libro? ¿Por qué no lo recomiendo? A mí me encanta, es un libro que yo trabajé en mi tesis, me parece fascinante el trabajo que hace. Digo, está metido en el argot filosófico. Si a alguien se le anima el libro, son artículos, es una compilación de artículos que realiza Bátimo, que le pone un título virulento, el fin de la modernidad, el final, fin en el sentido de terminación. Es muy fuerte el título y, digo, es más impactante y genera más, como nos ha pasado a veces con algunas frases también, el título que lo que después uno lee en los textos. Los textos tienen, los artículos tienen también títulos un poco rimbombantes, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que los artículos no dejan de ser discusiones propias de la academia. Entonces, se está peleando Bátimo con Habermas, se está peleando Bátimo o está leyendo Bátimo a Rorty en otro artículo, que son todos pensadores que estudiamos, la gente que estudia filosofía o que se maneja en el mundo de la investigación filosófica. Pero, aunque así sea, lo interesante es que hay algunos temas que surgen de la academia que después sobrepasan la lógica de la academia y alcanzan, evidentemente, una llegada más masiva. Pero la alcanzan en la medida en que dejan de lado, muchas veces, lo propio de esa discusión. Discusión que a veces es muy específica y que me parece que expresa un poco el problema de la academia en general, que se va por ahí en discusiones demasiado específicas y pierde el eje de lo que puede proveer para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. La reflexión sobre la modernidad, su fin, su final y su posible entrada en una etapa postmoderna nos atraviesan nuestra subjetividad, es fundamental, lo vamos a ver durante toda la clase. Entonces, a veces da pena ver discusiones académicas que pierden como esa sensibilidad, si se me permite. A mí me ha pasado muchas veces en mi carrera estudiando filosofía, de por ahí trabajar autores que uno dice ¡Wow! Son autores que cuando uno se los toma en serio son realmente emancipatorios si uno quiere! Y de repente ver el tratamiento de esos autores con todas las lógicas y el eruditismo propio de la academia que le quita esa vocación, ese propósito. Llegando a situaciones paradójicas o paradojales como de repente leer autores que están cuestionando el formalismo disciplinar de la educación institucional y autores como Foucault, por ejemplo, que hacen del examen un prototipo panóptico de la normalización de la ciudadanía y después rendir un examen sobre el examen como prototipo de normalización. A mí me pasó como alumno y como profesor, las dos cosas. Entonces vos decís, epa, hay algo acá que no está funcionando, porque hay algo que se pierde y que tiene una llegada realmente mucho más impactante. Con el tema de la posmodernidad pasa un poco eso. Y quiero agregar algo fundamental, que es que nunca se llevó bien el tema con la academia. Nunca se llevó bien. O sea, ya el abordaje que hace la academia sobre el concepto de posmodernismo siempre es incompleto, siempre es, les diría hasta, imposible. La academia viene y te dice, no, no es un tema. No es que el abordaje es un abordaje choto o que busca desarticularla. Directamente no hacen de la palabra, del concepto, de los autores de la posmodernidad, algo serio. Vieron que la academia básicamente se maneja con esa dualidad que es lo serio y lo poco serio. ¿Qué sería lo contrario a lo serio? ¿Antónimo de serio? ¿Qué? Ridículo, no. No. Banal, me quedo con banal. Lo superficial, ponele. Trivial. Lo serio y lo poco serio. Poco serio es mejor, ¿no? Que todas las demás. Pero es como que posmodernismo es una cuestión o de arquitectos, o del arte, o de shoppings, o de yogur descartables, o del periodismo cultural, o de músicos. Porque es cierto que el término proviene del arte y que lo introduce, en este caso, el arte a la discusión filosófica. Pero nunca se lo adoptó como un tema real en la academia. Yo sé de casos de gente que quiso hacer investigaciones sobre la cuestión y dijeron, no, no, no es un tema directamente, como que no es parte de los límites que una disciplina acepta como tema a investigar. Esto en la academia, la academia vive de eso, de marcar alambradas, ¿no? Y de demarcar qué es un tema y qué no es un tema. Ahora, es cierto que esa poca seriedad que se le da al tema, lo que ha hecho, lamentablemente, de la cuestión postmoderna, es que el término siempre sea usado de una manera reduccionista, arbitraria. Digamos, para empezar, que si yo les digo el término postmoderno, a ninguno de ustedes les suena como un término positivo, sino se lo visualiza más como un adjetivo que vendría a caracterizar algo negativo, una característica negativa. Tus clases, Darío, son muy postmodernas, como diciendo, no, no da. Son un pastiche, son una mezcla, pierden seriedad, no tienen rigor, le dan más bola a lo estético que a lo profundo, están más pensadas para entretener que para trabajar seriamente los temas. Lo postmoderno visto como la disolución de ese rigor, pero de ese rigor que pone límites, de ese rigor profundamente, y digo esta palabra porque por lo que viene, profundamente ligado a lo que les diría que es el binomio eje o estructural desde el cual se caracteriza lo postmoderno, que es lo superficial versus lo profundo. Entonces se asocia la palabra postmoderno con todo lo que va del lado de lo superficial. Y del otro lado queda lo profundo. Entonces lo postmoderno vendría a soltar de algún modo la predilección intelectual y cultural por lo profundo, porque se supone que si hay un ámbito que ha elegido lo profundo, es la cultura, suelta a lo postmoderno la cultura y se convierte, y acá viene otro tema crucial del postmodernismo, en cultura de masas, a la que se visualiza permanentemente a la cultura de masas como demagógica. Todo el tiempo van a encontrar el término postmoderno asociado a una idea demagógica de la cultura, de una demagogia consumista, porque lo postmoderno en su propuesta de disolución de los límites entre lo profundo y lo superficial se convierte, para sus enemigos, para sus adversarios, en una categoría profundamente marquetinera, que lo que busca es venderse a sí misma. Fíjense que uno de los lemas postmodernos por naturaleza, ambiguos si los hay, conflictivos si los hay, que es el lema todo vale, un lema al que llega cierto pensamiento postmoderno en algún momento, coloca la palabra valor en esa dualidad de sentido. Porque uno dice, todo vale, uno puede vivir el todo vale desde lugares muy distintos. Les pregunto antes de indagar, todo vale, todo vale, ¿está bueno o está malo? ¿Levantamos la mano? ¿Todo vale? ¿Está bueno? Perdimos. ¿Está malo? Ganamos. El resto no sabe, no contesta, claramente. Sería la posición más digna. Porque todo vale, uno la juzga, depende con respecto a qué. Porque el todo vale siempre es relativo, o sea, está en relación con aquello que descomprime, con aquello que seculariza, con aquello que ayorna, con aquello que emancipa. Porque el todo vale puede ser, como pensamiento anárquico, la posibilidad de desmarcarse de ciertos dogmas constituyentes. Y entonces está buenísimo que todo valga en la medida en que hay sujetos de poder que deciden por nosotros qué vale y qué no vale. Pero al mismo tiempo genera una anomia donde en nombre del todo vale se puede producir un conflicto, se puede producir una guerra, o se puede producir que cualquiera juzgue para sí lo que quiera y se cague virulentamente en el otro. Entonces, la ambigüedad de ese todo vale ya lo coloca en un lugar interesante. Piensen algo, la modernidad, ahora vamos a ver la diferencia, es la que empieza a destrabar la autoridad hacia un todo vale. Abre la canilla y empieza a resquebrajar ese dogmatismo de muchas instituciones que monopolizaban criterios de valor. Pará, no. La iglesia define que es un conocimiento válido y que no, no. La resquebrajamos, resquebrajamos el poder de la iglesia, por ejemplo, y empieza entonces a surgir otra zona más autónoma donde cada uno va definiendo el valor. Ahora, el tema es que en algún punto ese camino que se abre uno visualiza que puede traspasar los límites pertinentes, los límites, por lo menos, que uno se banca. Digo, tomen el ejemplo, un ejemplo cualquiera, bien cotidiano, el matrimonio. Desde un principio histórico donde la familia básicamente vendía a la niña para la consumación de un matrimonio pactado, de ahí al matrimonio como decisión individual de los contrayentes es una atenuación de la norma. Digo, para el que está acostumbrado, el que venía acostumbrado a vender a sus hijos en matrimonio, el pasaje a, no, cada sujeto decide por sí mismo si se quiere casar o no, es un todo vale. Para el matrimonio igualitario es un todo vale, vale, vale. Y el día que nos casemos con animales y nos casemos con las cosas, yo estoy esperando ese momento, poder casarme con una columna, por ejemplo, el día que lleguemos a esa hiperatenuación de los vínculos, bueno, vale todo, ¿no? Y el todo vale es vale todo. Y ahí se ve el gradualismo que se va provocando en diferentes momentos. Ahora, ¿el miedo cuál es? Digo, uno hoy que banca ciertos límites, visualiza de dónde provenimos, ve si todo vale frente al dogma anterior como un progreso, pero visualiza hacia el futuro la posibilidad de irnos a la mierda. ¿Por qué nos iríamos a la mierda? Y porque no te podés casar con una columna. Bueno, del mismo modo, hace cientos de años alguien le decía a otro, nos estamos por ir a la mierda, ¿por qué? Porque nadie se casa con quien quiere. Es como casarse con una columna, pero en otra etapa. Entonces, ¿cómo se van atenuando, se van allornando, se van destrabando ciertas normas, ciertos órdenes? Es la clave que de algún modo este todo vale empieza a expresar. Ahora, hay otra característica del todo vale que no podemos soslayar, que a esto venía. Que el todo vale puede visualizarse como todo vale de valor económico. Y entonces, hay mucha lectura académica, que por eso se pelea con el postmodernismo, que entienda el postmodernismo como ocultor de un todo vale, donde todo vale, sí vale. Y donde entonces se pierden los criterios, entre comillas, objetivos que determinan la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo bello y lo feo, en función de la construcción de nichos autóctonos o autogestivos que definen en su interior si algo tiene valor o no. Y en general, la construcción de esos nichos remite a una cuestión de mercado. Si hay un mercado que lo quiere consumir, le da entidad. ¿Qué es el arte, por ejemplo? Todo lo consumido como arte. Pero entonces, cuando Tinelli en su programa dice qué bueno este sketch hace años, ya no hace más sketch. Yo lo he escuchado decir eso, fue una obra de arte. Entonces decimos, un programa de televisión es una obra de arte. si hay un conjunto grande, porque el rating lo demuestra, de consumidores de ese producto como una obra de arte, es una obra de arte. Entonces, el valor pierde, digamos, la existencia de un patrón que defina lo que es buen arte o mal arte o lo que es el arte y lo que no y lo termina definiendo básicamente ese valor propio de la construcción de un nicho de consumo. Por eso, al posmodernismo se le tiene miedo porque se lo visualiza, digamos, casi como, yo les diría que no solo la academia sino en general la academia casi como un ejemplo de toda una serie de instituciones y de convicciones que visualizan al posmodernismo como aquel lugar al que uno no quiere llegar. les diría usando una metáfora el posmodernismo es una caricatura de nosotros mismos. Es una caricatura. ¿Saben quién es fuertemente posmoderno? Cualquier personaje de Capuzotto. Que lo que hace es pegarnos una trompada como se debe, con humor, con amor, ¿no? como el padre, ¿cómo es el padre? El padre progresista, ¿sí? No, pero ¿se llama así? El padre progresista. Que es un excelente ejemplo caricaturesco de lo que uno cree y de sus limitaciones. Uno se ríe frente al personaje y se ríe con una risa medio angustiosa porque visualiza, se visualiza a sí mismo exageradamente en esos lugares. En ese sentido, digamos, ¿qué haces con esa caricatura? La colocás en el lugar de algo bueno. Es un programa de humor. y entonces la superficializás, tomás el sketch de, palabra clave, sketch, de ahí viene quiche, ¿sí? Ya la vamos a ver. Tomás el sketch de Capuzotto, nada, como un producto de humor, copado. Decís, no, te hace pensar. Y en realidad te está metiendo el dedo en el orto, pero te lo sacás de encima como se debe, ¿no? No confrontándolo porque si no le darías entidad, asumirías que habla de vos. Todos los personajes hablan de vos, incluso Mickey Vainilla. Todos hablan de uno, pero lo que hace uno es como, digamos, domesticarlo. La mejor manera de no hacerse cargo de algo es colocarlo en ese lugar, ¿no? Ah, bueno, es un sketch macanudo. simpático. O sea, no me pone en riesgo porque lo coloco en el lugar del humor. Con el postmodernismo pasa eso para mí. O sea, si hay un criterio, si hay una característica fuerte de la postmodernidad, es el lugar que se le da a la ironía. Es básicamente una construcción irónica de la realidad porque que el haber llevado hasta el extremo la disolución de los grandes valores hace que en el fondo nada sea lo suficientemente serio. Entonces, si no existe la verdad, si no existe la realidad, si no existe el bien, si no existe la belleza, ¿no? como piensa Nietzsche, ¿qué me queda? Nietzsche, el primer postmoderno, dice Bátimo en este libro. El primer postmoderno. Nadie ha llevado la postmodernidad tan atrás en la historia como Bátimo. El primer postmoderno entendiendo que Nietzsche es un pensador extemporáneo. O sea, ve la postmodernidad 70 años antes porque Nietzsche ve todo para Bátimo 70 años antes. Es profético, la visualiza. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Cuando no hay verdad, no hay realidad, no hay bien, no hay belleza, solo me queda la herrancia, dice. O sea, el nomadismo. Voy, gran idea Nietzscheana, danzando porque danzás, porque bailás, porque sos creativo, entre las diferentes máscaras de lo real. No voy detrás de la máscara a buscar la realidad porque la realidad no existe y si no hay realidad tampoco hay máscara. Lo que hago con las máscaras es como los niños que juegan poniéndose y sacándose disfraces. El tema es que nuestra propia corporalidad es un disfraz más. Roles que uno se pone y se saca, ideologías a las que uno cree y descree, vínculos a los que uno apuesta y deja de apostar. Si no hay un punto de llegada, entonces, ¿qué es viajar? Ir de puerta un puerto y hasta dar vuelta muchas veces sobre lo mismo. Pero lo que importa, lo único que queda, lo único que hay es el viaje. Eso es muy postmoderno en el sentido de que en realidad todas las situaciones, las máscaras, las convicciones en las que caemos tienen ya fecha de vencimiento y ninguna merece el compromiso absoluto. Por eso una de las críticas más famosas, más letales contra el postmodernismo es su descompromiso. Se lo acusa fuertemente de ser una visión descomprometida con la transformación social de la realidad. Habermas, autor que debate el tema postmoderno, dice en un famoso texto el postmodernismo es el agotamiento de las energías utópicas. Entonces, si la utopía ya no tiene sentido, se transforma de algún modo en una cuestión lúdica, se transforma en una puesta en escena. o sea, compleja, ¿eh? ¿Qué significa una puesta en escena? Que vamos a cambiar el mundo yendo a un recital de una banda que canta canciones sobre cómo cambiar el mundo. Entradas por Tiquetec y después cada uno vuelve a su casa. El gesto utópico permanece y nada cambia una mierda. O sí, para no ser tan antipostmoderno, cambia en la medida en que a uno le cambia algo de su mundo, su mundo. Ahora, el mundo no cambió. Pero no es que te fuiste a la derecha del mostrador y te volviste un hiperindividualista hijo de puta que te cagás en el otro. Sino que entendés que podés realmente hacer algo por el otro porque en ese recital loco, recontralloré cuando X cantó vamos a cambiar al mundo. Y ese llanto es grosso, es auténtico. Y vos decís pero el mundo sigue igual. No, bueno, bueno. O sea, evidentemente hay ahí, ahí está lo irónico y ahí está lo que uno no quiere asumir. Por eso digo que duele el posmodernismo en algún sentido. O sea, evidencia algo de lo que no queremos asumir porque en realidad lo que está poniendo en evidencia es toda la historia de la cultura como una puesta en escena. Cuando Bátimo en este libro, ahora nos vamos a concentrar un poco más, cuando Bátimo en este libro dice, digamos, todo se vuelve máscara siguiendo el relato Nietzscheano. Primera cuestión grande que ustedes tienen que saber, Bátimo es un autor que se coloca en una línea histórica y filosófica según él, es quien toma la filosofía de Nietzsche luego de Heidegger luego de un autor menos conocido que es Gadamer toma esos tres autores y él se coloca como el cuarto mosquetero que es el que viene a actualizar toda esa línea llamada en filosofía hermenéutica y le da su toque contemporáneo. Le dio su toque contemporáneo en 1985. Vamos a ver sobre el final de la clase qué nos queda del posmodernismo hoy 30 años después. pero digo un autor como Bátimo en todo caso digamos lo que entiende es que lo que nos queda es esto con las máscaras lo que nos queda con las máscaras es de algún modo este gesto irónico de ponérsela y sacársela y encarar de esa manera encarar de esa manera la construcción de sentido de la realidad. Es más Bátimo le va a dar un lugar fundamental a los medios de comunicación es quien va a introducir quien va a anticipar en otro texto clave de 1989 que se llama la sociedad transparente va a anticipar el lugar el lugar de los medios en en nuestros tiempos los medios se vuelven esas máscaras los medios se vuelven esas máscaras y Bátimo en ese texto plantea provocativamente una pregunta que a mí me dejó atontado hasta hoy digo si no hay realidad si no hay objetividad si no hay una verdad ¿qué sentido tiene decir que un medio de comunicación miente? solo puedo decir que un medio de comunicación miente si yo sé la verdad pero si no hay verdad ¿cómo puedo decir de un medio que miente? a lo sumo lo que puedo decir es que un miedo me sale bueno que un medio monopoliza o cree hablar en nombre de la verdad pero decir que miente ya son otros 100 pesos porque decir que miente es colocarse uno en un lugar supuestamente real desde el cual coteja contra el que está enajenando enmascarando esa realidad digo lo máximo que puedo y no es poco es decir todo el que me habla en nombre de la verdad me está haciendo pasar gato por liebre ok ahora si yo digo vos mentís esta es la verdad yo asumo que yo entonces tengo un acceso privilegiado a la verdad que es lo que le estoy cuestionando al medio entonces se abre una ese es un texto muy interesante mucho más legible que este la sociedad transparente donde bátimos llega a esa dicotomía se tratará demostrar qué verdad hay detrás de las mentiras de los medios o se tratará de disolver definitivamente la idea de verdad y entender que entonces la verdad no es más que una especie de antídoto que utilizamos los seres humanos como parte de nuestra necesidad de tranquilidad y como parte también de la construcción de nuestro poder pero cambia el esquema entonces qué le exijo al medio que evidencie su subjetividad esa es la gran tesis de bátimo en la sociedad transparente mientan pero digan desde dónde porque no hay otra lógica porque yo cuando hablo con vos te estoy mintiendo te estoy mintiendo en términos absolutos no es que te estoy mintiendo porque te quiero cagar te estoy mintiendo porque nunca te hablo nunca te digo el 100% de la verdad porque el 100% no existe porque yo no puedo decirte a vos todo porque ni yo sé lo que es el todo porque ni yo sé de mí lo que soy en términos absolutos entonces cuando hablo con vos y me decís hola Darío qué piensas de mí y si todo lo que diga está atravesado por un interés por una necesidad por una imposibilidad eso es entender que la subjetividad parece un juego ¿no? de palabras pero que la subjetividad siempre es subjetiva y entonces que esa especie de apelación a una supuesta objetividad para Bátimo es radical en esto no tiene sentido Bátimo jamás les va a decir a ustedes hay una objetividad pero el ser humano está condenado a no alcanzarla no Bátimo va a decir la objetividad es el mejor recurso la mejor arma el mejor arma ¿no? el mejor arma que tiene el poder para hacer pasar su propia necesidad su propio interés naturalizarlo e instalarlo huyamos de la objetividad huyamos de la verdad porque son categorías en realidad usufructuadas y utilizadas casi religiosamente ¿no? para instalarnos la idea de que hay un común de que hay una unicidad de que hay un lugar independiente o sea sin dependencia al que todos deberíamos ir ¿no? esto es lo que más nos duele nos duele la diferencia porque la diferencia genera que nada encaje en el fondo y hay que bancársela que todo con lo que uno lidia sea diferente y que esa diferencia esté sobre todo atravesándolo a uno en su propia diferencia cotidiana siempre buscamos ¿no? sintetizar encontrar lo común y esto es lo que la posmodernidad rompe entonces es demasiado vertiginosa demasiado anárquica no puede valer todo tanto cuando surge el pensamiento posmoderno como pensamiento tiene una última particularidad que les quiero contar que es que en realidad vos lees a los pensadores denominados posmodernos y tenés lo siguiente casi ninguno se asume como tal el único que yo leí que tiene la dignidad la valentía los huevos para decir soy posmoderno es Bátimo Bátimo no solo hace una descripción de la posmodernidad sino que además la entiende como la única chance dice él de emancipación de la cultura humana es muy loco porque un pensamiento asociado un concepto asociado al fin de las ideologías al fin de la historia al agotamiento de las utopías al descompromiso político a la resignación colectiva Bátimo increíblemente la encuentra la única chance de emancipación de emancipación de que de todos aquellos dogmas que históricamente se posicionaron y hablaron en nombre de este es el camino hacia la libertad este es el camino hacia la revolución este es el camino hacia la verdad y en ese sentido para Bátimo no hay izquierda no hay derecha todo el que habla en nombre de la verdad ejerce un poder e impone su interés sea Adam Smith o sea Marx sea la democracia o sea la dictadura digo de lo que se trata es de visualizar entonces una actitud basada en una concepción que se apropia de una verdad porque lo último en relación a esto miren que loco que es soltar la verdad loco en el sentido de de que todo lo que en este momento le da estabilidad a mis convicciones empieza a tambalear uno hasta tiene que hacerse muchas veces el boludo con uno mismo y creer que lo que cree realmente no es algo que cree sino algo que tiene como cierta raigambre no puede ser todo piensa uno tan maleable tan difuso tan mutante pero ¿saben qué? es o sea muta cambia se transforma parece que el ser humano no hace otra cosa que querer aferrarse a una especie de raíz inmutable porque todo de algún modo se le empieza a disolver en el aire según esa famosa metáfora de Marx todo se va disolviendo porque todo va cambiando de manera exacerbada y el posmodernismo viene como a ponerlo sobre la superficie miren que superficial que es nos viene a nos toca lo que no queremos de algún modo comprender y asumir frase clave segunda del posmodernismo que todo puede ser de otra manera todo no pero hay cosas que son todo puede ser de otra manera respuesta rápida que uno le dice a un posmoderno y entonces ¿qué hago? si todo puede ser de otra manera ¿por qué me la voy a jugar por algo? ¿por qué voy a creer en algo? si todo puede de algún modo modificarse o cambiar la luz me está matando estoy transpirando como ¿no hay alguna manera chicos de había un ¿me ven? había un director técnico de estudiantes que se llamaba el profe Córdoba que cada vez que dirigía a estudiantes decía el tipo transpiraba y bajaba entre 3 y 4 kilos por partido yo estoy en un kilo y medio ya me viene bien terrible bueno qué buen ejemplo bueno eso fue muy posmoderno lo que acabo yendo a esta comparación porque otra característica del posmodernismo muy cuestionada es la diso les digo dos más cuestionadas les digo algo que me quedó abierto antes voy a las dos cuestionadas ahora pero que es esto les voy a decir que no hay ningún pensar posmoderno se asume como tal que a veces uno tiene la sensación que el posmodernismo es una categoría que utiliza aquel que en su contra se posiciona afirmativamente es como yo la escucho mucho en el uso que muchos de nosotros hacemos de la palabra derecha o izquierda vieron cuando uno dice bueno la derecha piensa que no sé qué ¿quién? ¿qué autor? obviamente dicen no la izquierda tiene una posición en relación al islamismo ¿quién? ¿qué izquierda? dame nombre y apellido mostrame el texto mostrame la declaración discutamos y de izquierda y está todo bien y después cuando empezás a visualizar te cuesta porque todo es mucho más ambiguo y centrado de lo que uno exacerba y exagera para uno colocarse en el lugar contrario o sea a mí me resirve que haya una supuesta derecha que diga lo que yo necesito que la derecha diga para yo entonces decir soy de izquierda pero cuando voy a la derecha y veo y leo a sus autores y bueno no son igual que yo pero tampoco son lo que yo creo que son con el postmodernismo pasa lo mismo van a ver siempre van a encontrar alguien que diga sí porque la filosofía postmoderna no sé ¿quién? ¿qué autor? Derrida no se asume postmoderno es discutible hasta qué punto lo es depende como definas postmodernidad ¿quién? Deleuze que cierta forma de trabajar las ideas puede ser pero la filosofía encriptada de Deleuze una vez postmoderna ¿con qué característica? ¿todo vale en Deleuze? Se te empiezan a ¿no? Baudrillard un autor muy castigado Lipovetsky que no son del palo filosófico vienen más de la sociología y al final Baudrillard y Lipovetsky te encontrás con un montón de ideas ¿no? que al final terminan siendo mucho menos postmodernas de lo que uno cree con el único hecho de leer sus textos y de entender que muchas veces se opera del mismo modo claro uno dice bueno pero la academia no va a repetir lo mismo que hace el periodismo muchas veces que es leer las solapas de los libros y con eso tac etiquetar a alguien bueno sí también sucede ¿no? entonces digo y ahora vuelvo dos dos situaciones más por las que se cuestiona el postmodernismo la disolución entre la alta cultura y la cultura de masas eso es insoportable ese pastiche pastiche en una de sus acepciones es mezcla contaminación en este caso de zonas supuestamente tan estancas cuya demarcación se supone que obedece a una cuestión debidamente justificada o sea está claro lo que es la cultura popular y lo que es la alta cultura entonces no se puede mezclar ¿no? digo no se puede en una clase de filosofía hablar de fútbol porque el fútbol ¿viste? es cosa cuerpo primitiva no hay pensamiento es pragmático qué lindo que es el fútbol ¿no? cuerpo todo pero se lo coloca como ¿sí? y además a veces les digo algo más pasa en los dos lados a mí me pasa yo que estoy tan al pedo que hablo de fútbol sin parar que entonces gente del fútbol me corre y me dice ahí viene este intelectualizar el fútbol ¿no? entonces desde en el campo intelectual hablar de fútbol es tipo rebajarte y en el campo del fútbol hablar de fútbol es ir al fútbol con toda una cantidad de categorías que nadie que va a la cancha está utilizando categorías antropológicas claro o sea tomemos la hermenéutica antropológica de Clifford Gertz y apliquémosla al análisis de la identidad futbolística en términos narrativos no boludo voy a la cancha a ganar bueno a ver un partido perdón me salió la filosofía bilardista bueno esa disolución entre cultura de masas y alta cultura esa difuminación de los límites que puede hacer que empiece a generarse ese pastiche esa mezcla indebida es muy postmoderno porque el postmodernismo va a ir permanentemente derruyendo ¿me ayudan? derruir ¿qué mierda? ¿para qué busco esta palabra? derrullendo derrumbando no porque es derruir carcomiendo va a ir carcomiendo gracias Marcela va a ir carcomiendo los límites las fronteras o sea caen las fronteras en el postmodernismo ¿y saben qué? somos hijos de las fronteras no queremos que las fronteras se atraviesen lo que pasa en la casa pasa en la casa lo del trabajo en el trabajo ¿sí? el varón es varón la mujer es mujer la vocación es la vocación la profesión es la profesión no me derrumbes las fronteras porque las fronteras nos dan seguridad nos dan orden ¿qué hace el postmodernismo? es anómico desordena porque esa parodia entre comillas esa actitud irónica del postmodernismo ¿no? desacraliza esos límites ¿vieron? pasaron algunos meses pero los avances fuertes contra muchos de los investigadores del CONICET tenían que ver con eso ¿no? o sea ¿cómo alguien en la academia va a investigar cumbia? ¿qué haces? ¿degradas a la academia? ¿por qué boludo degradas a la academia? y porque estás investigando cumbia ¿la cumbia qué? ¿qué tenés que aceptar? que no es música o que es música de segunda y te vas encontrando con que todo lo popular entonces tiene que estar como aislado ¿sí? de la alta cultura bueno lo que hace el postmodernismo es derrumbar esa frontera lo vemos en el cine lo vemos en la televisión lo vemos en muchas de sus expresiones artísticas y también culturales yo les decía que la arquitectura básicamente diría para el que le interesa entrarle por otro lado la arquitectura es la disciplina artística es una arte la arquitectura que introduce por primera vez más fuertemente ahora vamos a ver otros casos la cuestión postmoderna y y y y lo postmoderno en arquitectura tiene que ver con esa disolución de lugares estancos por ejemplo un loft una gran innovación arquitectónica che ¿dónde cago? en el inodoro y pero se ve ¿dónde cocino? ¿está la cama al lado? ¿dónde están los ambientes? no hay fronteras no hay fronteras insoportable vos entrás a un loft y ves el inodoro ahí y decís ojalá que el dueño de casa no se le ocurra cagar porque uno piensa que el que vive en un loft tiene como una especie de ya no hay más loft igual pero cuando o hay no sé pero en los 80 fue una explosión ¿no? piensan que el postmodernismo es muy de de esa época ahora voy a llegar a eso un shopping un shopping con la 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 reacción que tengamos cualquiera cualquiera de nosotros frente a un shopping por lo que fuese marca una diferencia hay una interesante tomando algunas categorías de un autor que trabaja muy bien en el tema postmodernidad que se llama Jameson Frederick Jameson un libro también cumbre de la misma época del fin de la modernidad pero crítico con la postmodernidad que se llama postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío Librazo que está reeditado permanentemente para entender este tema Jameson hace una comparación arquitectónica yo la traduzco a la argentina pero piensen la diferencia entre digamos por ejemplo un hotel que está doy ejemplos de capital pero todo el mundo los conoce seguro el hotel Sheraton en capital en el barrio de Retiro está la estación Retiro que es donde va la gente a laburar donde llegan creo que son cinco líneas la plaza San Martín el coso ese la torre de los ingleses el coso de los ingleses es muy posmodal este y entonces enfrente se eleva erecto una especie de frontera con los vidrios opacos que es el hotel Sheraton y el que entra al Sheraton lo que hace en ese acto en el que entra al Sheraton es de algún modo dejar atrás de modo absoluto su vida cotidiana uno logra emanciparse de la vida cotidiana porque entraste al Sheraton y hay otro mundo piénsenlo metafóricamente fuiste a otro mundo es más entras y hay un restaurante hay canchas de tenis hay pileta es muy lindo sumergirse y nadar en la pileta del Sheraton cuando exactamente a 10 metros hay más o menos 30 35 personas durmiendo en la calle sobre la muralla del Sheraton porque está en uno de los barrios más populosos aparte que es ese retiro más que barrio como lugar de tránsito en lugar de llegada desde el conurbano a la ciudad y sin embargo no lo escuchás porque el Sheraton lo que genera es como una especie de separación absoluta como otro mundo como los dos mundos de Platón como un mundo totalmente aislado que me permite incluso pensar una utopía nadie haría la revolución por el Sheraton evidentemente pero si lo que se introduce es la idea de un otro mundo y entonces esto me interesa la separación de ámbitos compárenlo con un shopping que hay en Buenos Aires que seguramente habrán ido que es el Alto Palermo y el que no les cuento van caminando por la avenida Santa Fe y si no se dan cuenta porque están whatsappeando siguen caminando por la avenida Santa Fe pero están adentro del shopping porque el shopping Alto Palermo no es como el Sheraton un edificio que esté afuera y que marque una diferencia está adentro intrincado ramificado como un cáncer tomó todo tomó la cuadra toma incluso una calle porque uno entra al shopping al Alto Palermo va caminando y pasa por arriba de la calle Arenales que queda debajo de una especie de puente que en realidad es el mismo edificio que continúa y adentro del shopping se reproduce la ciudad con todas las pelotudeces de la ciudad hay bancos hay tachos de basura faltan semáforos lo que seguro hay es gente durmiendo en el piso no les quepa duda hasta que viene el guardia y lo saca cagando porque a diferencia de la avenida Santa Fe adentro del shopping que es una propiedad privada hay guardias afuera cuando dormís en la calle también te sacan cagando no son guardias de seguridad es la policía que ahora está un poco más interesada en sacarte cagando pero evidentemente lo que sucede ahí es una sensación de continuidad de mezcla esa mezcla esa diferencia arquitectónica es muy propia del postmodernismo hay un autor que no es filósofo porque como se darán cuenta la cuestión postmoderna es analizada desde diferentes ópticas Charles Jenks que que trabaja un poco esta temática así de la posmodernidad de la cultura desde el arte que muy provocativamente dice que el postmodernismo nace el 15 de julio de 1972 a las 15 y 32 horas exactamente dice sos un forro ¿no? y dice eso porque ese día explotó hicieron explotar el gobierno norteamericano el complejo habitacional de Pruitt Igo que es un complejo habitacional que fue construido en los años 50 si no me equivoco y que es un complejo habitacional no me acuerdo de la cantidad exacta pero eran como 30 si quieren monoblocks edificios hechos para que la gente más necesitada más postergada de la sociedad creo que es en St. Louis pudiera vivir ahí y tener una vida mejor ese complejo habitacional con el paso de los 10 20 años se transformó en un lugar donde para que se den una idea el Bronx era el cielo era una iglesia al lado de este lugar o sea la gente que fue a vivir ahí para emanciparse y alcanzar calidad de vida gracias a como la arquitectura construía un complejo habitacional desde el cual se pensaba que ese marco iba a lograr entonces una transformación en las condiciones materiales que implicara transformación en las condiciones espirituales de vida o sea una emancipación propia de una población postergada para todos los que pensamos que si les mejoran las condiciones materiales de vida la gente va a estar mejor y que si hay delincuencias porque la gente se muere de hambre y que si la gente no se muere de hambre no va a robar más pensamiento moderno este lugar se transformó en imagínense en el peor la malaria la mayor el lugar de mayor índice de criminalidad de los Estados Unidos a tal punto que tuvieron que echar a todos relocalizarlos en otros lugares y a las 15 y 32 dinamitaron el complejo habitacional y Jenks dice cuando vi caer eso dije la modernidad terminó o para usar la frase tercera frase más expresiva del pensamiento postmoderno dije dos puntos no se puede cambiar al mundo ahí está pero ese era el lugar que se había pensado para eso era era digamos casi el producto humano que lograba en ese acto mostrar cómo el ser humano si piensa en términos emancipatorios la planificación de una política pública aparte con el rol del Estado la política que se pone en juego ahí para cambiar la realidad termina transformándose exactamente en lo contrario cuando Jean-François Lyotard se escribe con Y L-Y Lyotard le solicitan un estudio sobre la credibilidad o la credulidad del ser humano en los tiempos en los que vive él estaba a finales de los años 70 miren que tiempo y Lyotard hace una especie Lyotard filósofo pero también digamos en este caso hace como una especie de trabajo de campo que le permite pensar la situación en la que vive el ser humano y sus convicciones sus creencias como si yo les preguntara digamos a ustedes hoy en día ¿en qué creen? ¿qué piensan del mundo? ¿cómo se relacionan con sus convicciones? ¿se puede cambiar el mundo? ¿no se puede? esa pregunta se hace Lyotard y Lyotard escribe un texto llamado La condición postmoderna y en ese texto Lyotard de algún modo y de manera si quieren muy impactante llega a una de las conclusiones que se vuelven así como emblemáticas del postmodernismo dice los seres humanos manifiestan una fuerte incredulidad con respecto a los metarrelatos ¿eso qué significa? significa que en general esas grandes epopeyas emancipatorias en las que creía el ser humano se muestran en absoluto contraste con la confianza en que sea posible o sea el ser humano deja de creer que se puede cambiar el mundo el mundo que sea hacia donde sea hay una incredulidad en las grandes metanarrativas dice Lyotard o sea ¿qué es una metanarrativa? son esos sistemas esas ideologías si quieren que nos proponen un mundo mejor el liberalismo es una ideología es una metanarrativa el marxismo también es una metanarrativa pero el cientificismo también es una metanarrativa o sea ¿por qué metanarrativa? porque son narraciones relatos que además de ser relatos nos proponen algo más no solo ser relato sino meta que significa más allá más allá del relato metarrelato gran relato en francés además de ser un conjunto de palabras un texto un relato tienen una convicción de que algo es posible de ser transformado o de que es posible una verdad o de que es posible un futuro realizado y lo que dice Leotard es no todo el mundo frente a las ideologías frente a los metarrelatos tiene una actitud en principio digamos contrapuesta no me convencen y no me convencen ¿por qué? y entra en un debate muy propio de la academia Leotard se pelea con este autor Habermas que va a ser en los años 80 el principal pensador antiposmoderno y lo que hace Leotard es tomar estas tres ideologías que les acabo de nombrar como ejemplos toma otras también y muestra por qué se produce la incredulidad entonces dice tomemos por ejemplo el liberalismo el marxismo y el cientificismo dice las tres se auto confutan se auto refutan tomemos por ejemplo el liberalismo y ¿qué vemos? ¿qué propone el liberalismo como ideología moderna como forma de pensar la posibilidad de un orden social mejor? digo el liberalismo si uno le quitase ¿no? este como el aspecto conspirativo que uno lo visualiza como ideología de la clase dominante y lo ve como una ideología que de algún modo supone una convicción ¿qué convicción? que con la autonomía de las leyes del mercado es posible ¿se acuerdan? vía la teoría del derrame el bienestar general para toda la población ahora ¿qué dice Leotard? dice yo tomo la teoría liberal y está buenísima ahora la pongo en la práctica ¿y qué dio el liberalismo? todo lo contrario capitalismo salvaje bienestar para pocos leamos a los clásicos del liberalismo y comparemos los comparemos los con sus efectos prácticos ninguno ha logrado consumar en la práctica su teoría porque la teoría liberal de Adam Smith es fabulosa en la práctica se produce todo lo contrario porque los liberales clásicos en sus libros no dicen me cago en la mitad del mundo creen que esa mitad del mundo va a estar mejor si las leyes del mercado logran autorregularse sin ningún tipo de intervencionismo externo ahora ¿qué sucede? pregunta Leotard en la realidad la teoría se autoconfuta porque en la práctica no sólo no se realiza sino que alcanza los resultados exactamente contrarios bueno pero en el marxismo no pasa eso ah no dice Leotard ¿cuál es el objetivo del marxismo? la sociedad sin clases ¿cómo se dio en la práctica? el sistema de planificación soviética ¿qué generó? sociedad de clases confutación absoluta o sea partimos de una sociedad sin clases y llegamos como puesta en práctica de la teoría marxista a una nueva sociedad comunista pero en la cual en ese comunismo también visualizamos una situación de explotación no acaba la explotación se desplaza entonces no sólo no logra el marxismo en la práctica plasmarse como suponía sino que termina digamos ¿por qué confutarse? que termina llegando a las consecuencias exactamente opuestas de las que proponía resolver ahora en un saque te llevaste puesto al liberalismo y al marxismo miren si no va a ser el posmodernismo objeto de rechazo cuando uno dice ah es que para los posmodernos ya no hay izquierda y no hay derecha para una cosa es escuchar un periodista en la tele decir eso y otra cosa es leerlo a Lyotard que hace todo este análisis que uno puede coincidir o no pero entiende que esas metanarrativas que es la derecha y la izquierda como metanarrativas teóricas en la práctica lejos están de haber alcanzado sus objetivos es más se traicionan les doy el tercer ejemplo cientificismo con el avance de la ciencia y la tecnología el ser humano va a vivir mejor bueno veamos dice Lyotard Auschwitz Hiroshima guerras químicas que genera la ciencia y la tecnología la autodestrucción del género humano pero no era que vamos a vivir mejor en la práctica termina generando todo lo contrario bueno tenemos dos opciones gente la típica pregunta de quién es la culpa de la teoría o de la práctica entonces el moderno que trata de rescatar el corpus teórico te va a decir el típico argumento moderno te va a decir no bueno un liberal por él te va a decir no bueno lo que pasa lo que pasa siempre empiezan con lo que pasa que es el no la excusa empieza con esa terminología no lo que pasa es que hasta ahora en realidad en ninguna sociedad capitalista las leyes del mercado han podido ejercerse de manera autónoma siempre hay algún tipo de intervencionismo entonces vos no pudiste nunca probar la teoría del mercado libre y autorregulado en la práctica porque siempre tuvo algún tipo de influencia externa va a llegar a alguien un líder que lo va a poner en práctica y te vas a dar cuenta que el liberalismo está bueno ahora vas al marxismo che mira todas las revoluciones socialistas terminaron como el orto que onda no es que hasta ahora nadie la llevó a la práctica como dice Marx letra por letra haciendo del capital de Marx una especie de biblia sagrada como nadie nadie porque siempre de alguna u otra manera primaron intereses individualistas o te salen con la típica que es la mejor que está buenísima que es que Marx dijo que hasta que todo el mundo no sea socialista entonces tenemos que pasar por una dictadura del proletariado eterna y entonces bueno parece como que hay algunos que están explotando a otros pero están haciendo tipo stand-by hasta que llegue el comunismo a todo el mundo está buenísimo pero lo que visualiza es esto lo contrario la culpa de quién es de nuevo o sea la teoría sale incólume sale pura sale no tiene la culpa la teoría producto humano logra inmunizarse y la culpa la tienen los que la llevaron mal a la práctica bueno con la ciencia y la tecnología lo mismo el problema es cómo se la puso en la práctica o sea que Auschwitz Hiroshima y qué culpa tengo yo que Hitler haya usado la tecnología para matar gente úsala bien si se usara la ciencia y la tecnología con motivaciones estoy diciendo todo lo contrario de la clase pasada pero con motivaciones dignas humanas se haría lo contrario entonces es salvar a la teoría ¿qué dice el postmoderno? lo contrario dice nunca la teoría va a poder realizarse en la práctica porque el problema es la metanarrativa es pensar que hay teorías que pueden generar un mundo mejor si el ser humano es mitad bueno y mitad mierda todo lo que toca todo lo que produce y todo lo que provoca es mitad bueno y mitad mierda entonces no hay ningún lugar para que uno pueda suponer que una teoría elaborada por un ser humano pueda modificar nuestra realidad y generar un mundo mejor en el sentido un mundo más justo un mundo con mejores valores podés a lo sumo no sé que decrezca un poco la pobreza que la gente sea un poco más solidaria con el otro pero ese ideal crisis de los ideales muy postmoderno ese ideal de si todos como la hormiguita ¿se acuerdan? con la hormiga de al lado bueno no importa no me acuerdo de la canción del diluvio que viene una obra de teatro donde las hormigas van bueno no importa un papelón juntos unidos y más papelón ¿no? cantan puedo todos juntos unidos sí bueno esa idea esa idea de que en realidad la teoría puede llegar a consumar un cambio no el postmoderno dice en la teoría ya está impresa su impotencia porque toda teoría es una idealización irrealizable entonces te dan los botines lo que tenés que entender es que toda metanarrativa en el fondo no son más que relatos argucias intelectuales para poner en algún lado imposible un ideal de realización y no asumirnos mierdas en ese sentido el postmodernismo que es hiper realista pero al extremo crudo por eso hasta se dice que es hay una categoría que habla del postmodernismo que es pulp p-u-l-p pulp como en pulp fiction que una de las formas de traducir el pulp es crudeza demasiado eso se ve ¿no? en las manifestaciones estéticas postmodernas muestran lo crudo lo crudo en el sentido de lo digo de asumir de nuevo la falta de frontera de asumir que hay una zona digamos de la que ya no nos cuidamos por sacralizar cine postmoderno acá vemos todas estas características puestas en juego ¿no? no o poesía tomen un autor postmoderno como Charles Bukowski un gran un gran escritor con una vida tremenda y con textos que para muchos digamos autores o muchos analistas del canon literario son una basura pero su poesía es una oda a la basura con lo cual la acusación de basurero no hace más que potenciarlo en su lugar porque ¿qué hace Bukowski cuando escribe? es palp es hiperrealista no se coloca en el lugar que uno le exige al arte que tiene que colocarse para mostrar justamente la idealización frente a este mundo de mierda entonces ¿cómo escribe Bukowski? te escribe así mierda a la concha de tu madre estás acá al lado mío tenés olor a mierda te amo creo para mí amar es una mierda y uno dice che es poesía hace el esfuerzo de colocarte en el lugar de la poesía y cuál es el lugar de la poesía de nuevo es pensar entonces en una especie de demarcación o decisión entre el yeraton la poesía es el yeraton vos entrás a una zona donde decís estás tranquilo ¿por qué? porque estoy leyendo poesía y lo que leo entonces son todas modulaciones del lenguaje que me hacen olvidar que después salgo a la calle y me dicen eh pelotudo entonces el arte postmoderno rompe rompe fíjense lo que les decía antes rompe la última frontera se vuelve insoportable porque rompe la última frontera y en 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 el cine postmoderno digo aparece mucho hay muchos ejemplos hay una película ya me acordé que se llama irreversible la vieron por el ah la vieron de Gaspar Noé que es una película cuyos 11 primeros minutos es una violación en un túnel pero es una violación que uno empieza a ver empieza a ver la película al toque se da la violación y es como que al minuto y medio querés que termine porque es lo máximo que uno entiende que en un cine se puede mostrar de una violación pero el cine va más allá de su propia limitación y muestra hiperrealismo o sea uno dice ah bueno pero no es cine porque no me está construyendo un mundo otro me está mostrando o sea si algo le faltaba al arte es negarse a sí mismo porque es una negación de sí mismo de ese digamos mundo paralelo por decir así de ese cielo creado en esa narrativa que el cine propone ¿no? partiendo de lo que hay pero postulando un lugar distinto ¿no? son 11 minutos no sé no se aguantan ¿eh? o sea uno saca la mirada yo la cuarta quinta vez me la pude como ver tranquilo analizándola porque la sensación que uno tiene es es demasiado o sea ¿cuándo es demasiado algo? ¿no? es la pregunta ¿cuándo algo se vuelve demasiado? uno está todo el tiempo peleándose contra esas distancias y en el postmodernismo ya no hay más distancia todo vale todo es lo mismo y en algún punto se vuelve se vuelve insoportable hablamos de cuando tratamos de entender esperen que ahí está cuando tratamos de entender el surgimiento de la postmodernidad tratamos de más que el surgimiento tratamos de entender de qué hablamos cuando hablamos de postmodernidad tenemos tres grandes respuestas posibles o sea ¿qué es la postmodernidad? una época uno una época dos un estado de ánimo tres un estilo artístico porque nace en la cultura entonces ¿qué es la postmodernidad? parece por su terminación que es más bien una época uno suele pensar que viene así como una sucesión de épocas y la postmodernidad viene entonces a presentarse como nuestra edad contemporánea es difícil visualizar a la postmodernidad como época por sobre todas las cosas por la composición de la palabra vieron que la palabra llegó hasta acá sí que la palabra postmodernidad es una palabra compuesta que tiene un prefijo que es el prefijo post en general se la escribe sin T en castellano para que no se junten las consonantes S, T y M y entonces se deja el post cuando después viene una consonante cae la T en general y si no queda la T si hay una vocal por una cuestión así de comodidad lingüística ahora la palabra postmodernidad que en realidad ya es una palabra digamos entera fíjense digamos que si fuese estoy en la pregunta de si es o no es una época yo dije que la voy a analizar en tres sentidos como época como estado de ánimo como estilo como época tenemos un problema que es que una época parecería tener que definirse a sí misma de modo sustantivo uno dice la antigüedad la modernidad la edad media y piensa en periodos delimitados con un comienzo y con un final acá al revés no tenemos una definición por la afirmativa tenemos la presencia de un prefijo el prefijo me genera un problema o sea ¿por qué le digo postmodernidad si es una etapa nueva la que viene después de la modernidad y no le digo cuchuflito no le pongo un nombre nuevo el no ponerle un nombre nuevo es lo que me genera en todo caso toda una ambigüedad a la hora de pensarla como época ya de por sí no aparece de manera sustantiva sino con el prefijo ¿qué significa post? ¿qué es post? después es un después raro es un después raro si yo digo me recuperé o estoy en el les voy a dar un ejemplo en ese sentido estoy en el post operatorio me operaron y estoy en el post operatorio ¿dónde estoy? ¿terminó la operación? sí y no ¿terminó? pero digo a mí me operaron a los 13 años ¿sigo en el post operatorio? si es después ¿por qué no sigo en el post operatorio? porque el post está remitiendo a la operación hasta un momento ¿por qué remite a la operación? porque parece que esa operación deja secuelas y esas secuelas son secuelas que en algún momento uno termina de soltar o el cuerpo termina de incorporar pero mientras esas secuelas estén vigentes entonces uno dice me operé terminó la operación pero todavía soy hijo de esa operación todavía soy parte todavía me condiciona es como que me siguen operando pero no boludo no te operaron más sí pero lo siento digamos el post tiene esa digamos como al estar ligado al sustantivo que modifica de algún modo se presenta al revés como digamos el momento posterior en el cual esa situación terminó pero todavía sus sombras nos contienen sus sombras todavía generan un marco es como una guerra que terminó ahí tienen posguerra estamos en la posguerra qué guerra segunda guerra mundial estamos en la posguerra no ahora en el 46 estábamos en la posguerra sí que es una cuestión de año no porque es una cuestión de cómo una situación acabada todavía nos trastorna estamos en la post dictadura acá la mitad dijo así la mitad dijo así se supone que terminó la dictadura y hace rato ahora si uno siente que todavía nos condiciona nos estructura evidentemente cuanto más cerca estamos de la situación cuanto más cerca estamos esa cercanía da una sensación de de proximidad más lejos cuesta más vamos a dar otro ejemplo con el post el post para mí o sea la posmodernidad que sería que hay una época llamada la modernidad que en los libros de historia aparece en principio fuertemente delimitada cualquier libro de historia te dice la modernidad nace en 1453 y continúa acá ya hay un debate si hasta 1789 si hasta la actualidad porque aparece un periodo muy conflictivo que es edad contemporánea que según los manuales de historia la edad contemporánea empieza en 1789 imaginate no solo no había whatsapp sino que no había luz no había electricidad y este todavía bueno nada pero al mismo tiempo muchas de las cuestiones de 1789 están hoy más vigentes que nunca entonces tiene hasta su lógica la idea pero digo la modernidad es un periodo histórico debatible también cuando nace pero coincidimos que en el siglo XV coinciden las ciencias sociales ahora ese periodo histórico parece haber terminado parece haber terminado pero no tanto es como que la lógica de la modernidad todavía nos toma todavía nos abruma todavía nos da sentido es como que no podemos quitarnos el dispositivo moderno en nuestra manera de pensar las cosas aunque lo asumimos agotado eso diría un postmoderno o sea está bien no se puede cambiar al mundo pero yo no puedo pensar mi relación con el mundo si no es en función de querer cambiarlo lo quiero cambiar aunque sé que es imposible esa intención aspiración impotente infructuosa que sin embargo no puedo dejar de hacer es postmoderna porque todavía estoy ¿qué? ¿cuál es? la frase de Galeano dice acá el compañero ¿para qué sirve la utopía? si siempre que me acerco a ella ¿no? ella en realidad la visualizo es como el horizonte la visualizo yéndose sirve para caminar ahora en este caso en este caso es mucho más es más pesimista porque la frase de Galeano tiene como cierto cierta vocación moderna porque Galeano cree que ese caminar cambia el mundo acá es peor acá es asumir ¿no? que en realidad todo ese diccionario moderno me lo quiero sacar de encima pero no puedo no es que lo visualizo como algo que me permite caminar y me permite seguir creando sentido o sea yo me quiero sacar de encima la idea de verdad molesta pero después cuando me relaciono con las cosas y voy y pago y me dan el vuelto mal digo che me cagaste me debías 20 pesos me diste 5 y el otro te dice ah pero vos no crees en la verdad así que no o sea está bien no creo en la verdad pero me cagaste dame 20 pesos ¿por qué? porque es como que todavía la categoría de verdad aunque la sabemos que muerta o que ya no es absoluta sin embargo sigue vigente como un fantasma como un espectro sigue vigente tiene mucho de fantasmagórica la postmodernidad por eso digo por eso es post porque recién se acaba de agotar dicen los postmodernos la modernidad recién estamos aprendiendo a que esos grandes ideales modernos son literatura y hay que asumirlos como literarios ahora asumirlos como literarios es como dejar de lado todo lo que uno creyó o del modo en que uno estructuró su subjetividad ahora habrá un momento en que saldremos de la postmodernidad y vendrá una etapa nueva porque por ahí sí hoy todavía estamos acá así como pasamos de la edad media a la edad moderna pasaremos de la edad moderna a otra edad completamente diferente donde el mundo esté estructurado desde otra lógica en la edad media existía Dios en la modernidad no pero el postmoderno dice claro no existía Dios pero Dios se trastocó y en realidad en la modernidad Dios murió pero irrumpieron nuevos dioses con lo cual no es tan lineal que murió Dios y nos lo sacamos de encima vemos que hay una continuidad entonces el postmoderno empieza como medio a dudar y le doy una vuelta más el post parece un término temporal que en realidad no fija nada sustantivo pero se preguntan los postmodernos ¿y la modernidad? ¿qué significa moderno? ¿dónde está lo sustantivo de la modernidad? ¿saben qué significa moderno? actual el modo etimológicamente moderno es la mezcla de dos palabras modo y hoy modus y odiernos en latín o sea el modo en que algo se da hoy o sea que en realidad la palabra moderno también es una palabra temporal y la palabra antigüedad también es una palabra temporal porque algo es antiguo con respecto a qué y la palabra media edad media otra palabra temporal en realidad todas las etapas históricas que se presentan como sustantivamente fijas no lo son 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 periodos que de algún modo se los impone como fijos pero que muestran siempre una relación temporal móvil no seremos siempre post en algún punto no será el post como muy detentatorio de una identidad espectral fantasmal como la nuestra no estaremos siempre de algún modo en una relación así de de asumir que hay algo que se disolvió que por ahí nunca existió pero que necesitamos crear para encontrar algún sentido yo a veces uso un ejemplo medio digamos extraño pero que es el de el de las parejas ¿no? para mí el la posmodernidad el post es cuando vos te acabas de separar de alguien ¿no? imaginate que el ser moderno es creer en algo o sea en alguien o sea en el amor o sea y entonces estás recontraenamorado repelotudo no sé qué y de repente se acabó cuando se acabó reciencito se acabó la sensación que uno tiene es como ¿de qué? ¿y ahora qué? ¿no? la pregunta es ¿y ahora qué? el post ¿no? pero pasaron el peor momento cuando te separás el primer día el segundo el tercero estás en pedo no te das cuenta a la semana al mes es peor el mes tres ¿no? porque todavía ahí uno empieza a caer ¿no? los famosos duelos ahora vos te separás y en el momento en que te separás en ese momento no estás pensando bueno no importa ya voy a encontrar otra pareja para ser feliz en ese post en ese post recién separaditos ¿qué pensás? ¿qué mierda es el amor? pensás nunca más voy a vivir con alguien no me voy a enamorar pero ni de la columna de nadie el post te genera una sensación apocalíptica ¿no? como aparte pensás nunca más me voy a enamorar de alguien o sea ni siquiera como chiste como diciendo bueno el que tuvo algún tipo de desamor fuerte la sensación en esos inicios lo más interesante es que diez años después diez fui bueno dicen hay una ecuación que dice que es tres por uno ¿sabían? ah les cuento qué es está científicamente comprobado el tres por uno el tres por uno es por cada tres meses de relación un mes de duelo tres años de relación un año de duelo diez años no sé no sé la regla de tres simple nueve tres ahí está diez tres con treinta y tres vamos pero hasta que soltás definitivamente y entras en otra ahora entras en otra en realidad lo que hiciste fue salir de una relación que creías que era la última y dijiste nunca más me enamoré de nadie a los años o depende del tiempo te enamoraste de otra persona y en ese momento ¿qué haces? reproducís no, pero es diferente sí, hasta que termine ¿no? y entonces digo esa reproducción sistemática es muy interesante si uno lleva ese esquema a las edades ¿no? uno dice bueno, pero antes creíamos en Dios está bien ahora crees en el dinero o crees en el amor o en la felicidad o crees en la patria o crees en la revolución o crees en en lo que sea en algo en uno crees en vos pero crees la edad media perdón estos términos técnicos pero la edad media se la suele caracterizar como una edad teocéntrica porque es una edad donde en el centro ¿quién estaba? pero en el centro no significa en el centro en el medio en el centro físico significa el centro como dador de sentido como que todo regía a partir de lo que Dios definía o del modo en que interpretábamos que Dios generaba la razón de ser de todo y se dice que el pasaje de la edad media a la edad moderna es el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo ¿qué es el antropocentrismo? ¿quién pasa a estar en el centro? el ser humano ¿sí? no el hombre el ser humano hombre sería androcentrismo de varón en realidad el antropocentrismo es androcentrismo solapado porque eso hace la sociedad patriarcal tema que vamos a ver la clase que viene con el manifiesto contrasexual ahora el pasaje del teocentrismo el antropocentrismo es de Dios ser fundamento último de la realidad pasamos a que el fundamento último de la realidad pasa a ser el ser humano ahora hay una diferencia Dios tiene espalda para fundamentar la realidad el ser humano o sea no es que estoy defendiendo la visión religiosa del mundo lo que digo es si hay que creer en alguien poneme un Dios no un un ser humano porque aparte ¿cuál ser humano? el antropocentrismo genera eso ¿no? es como que resquebraja no solo resquebraja quién es el centro no es solo un cambio de figuritas pone en duda el dispositivo porque cuando el centro era Dios la lógica funcionaba ahora cuando el ser humano dice no yo me encargo yo me la banco yo puedo y se pone el traje de Dios le queda grande le queda muy grande no solo le queda grande sino que entonces Dios hay uno para ser humano hay muchos ¿y por qué vos y no vos? ¿por qué Europa y no África? ¿por qué el blanco y no el negro? ¿por qué el cristiano y no el musulmán? ¿por qué el macho y no la mujer? o sea ¿por qué una parte de la especie humana se cree modelo de lo humano? esta es como la pregunta ¿no? que lo que genera es que el antropocentrismo que pasa a ser ¿qué? que el fundamento último de la realidad ahora es el ser humano entonces el ser humano es el que con su investigación va creando sentido su investigación científica racional empírica es este cambio de quien asume el rol central de sujeto o sea de fundamentador de la realidad tenemos edad media tenemos modernidad les pregunto en la posmodernidad ¿quién es el centro? entonces ¿qué hace el pensamiento posmoderno Bátimo sobre todo Bátimo Bátimo ¿cómo contesta? ¿no? ¿qué dirían ustedes? no hay centro o sea el problema muy bien no está en el prefijo sino que el problema está en el ¿qué? ¿cómo se dice? sufijo no no es un sufijo en la raíz no es una no importa el problema está del otro lado en el centrismo o sea ¿qué propone en el posmodernismo? descentrar la realidad ¿qué significa descentrar la realidad? pero perdón ¿cómo se fue dando el proceso de descentramiento de sentido? acá o sea esta es la tesis fundamental del texto de Bátimo ¿quién es el gran responsable de la llegada al posmodernismo? la modernidad porque la modernidad lo que hace es ir dinamitando es ir disolviendo ese orden anterior que funcionaba muy bien evidentemente no funcionaba tan bien si no nos hubiese resquebrajado pero empezó a resquebrajarse y lo que hizo el antropocentrismo fue derruirlo ahí va bien derruirlo pero abre o sea las mismas potencias transgresoras de la modernidad llevan finalmente a la posmodernidad abriste tanto la canilla que se te inundó todo se te inundó todo la pregunta es si podés volver a conformar algún orden algún marco o si el post va a ser eterno porque el gran tema termina siendo ese llegaremos finalmente a algún estrato posterior alguna situación diferente mutará el orden para alcanzar otro orden o estamos en un momento de disolución de todo orden y los órdenes se autorregulan por sí mismos ¿no? esto parecería ser lo que propone el postmodernismo y en ese sentido la posmodernidad es visualizada para Bátimo como una situación positiva es como que Bátimo dice finalmente asumimos que todo lo que el ser humano genera son apariencias y que lo que nos queda es una confrontación de apariencias ustedes en este caso ponele en este momento ustedes no son ustedes son un rol una apariencia una pose una impostura que se está poniendo en juego entre ustedes y conmigo acá hay dos imposturas en vinculándose sé tú mismo ¿qué es ser uno mismo? es ser lo que uno es para el otro el mito la ilusión absoluta de la objetividad de algo auténtico es lo que el posmodernismo pone en cuestión pero lo pone en cuestión con todas las teorías o sea no es esto está es importante entender no es que Bátimo en la línea de Nietzsche y de Heidegger dice que hubo una verdad que terminó hubo un Dios y Dios murió que la muerte de Dios que es el gran ejemplo que toma Bátimo en Nietzsche ¿qué es? es la conciencia de que Dios siempre fue una metáfora y que esa metáfora ya no es útil no es que había un Dios y murió porque si no es pensar que hubo un momento en que había una verdad y la verdad ahora ya no existe o la dejamos de dejamos de creer en ella no es entender que nunca hubo una verdad pero que ahora están las condiciones dadas para darnos cuenta de eso ¿y a quién le agradece Bátimo que hoy las condiciones estén dadas para darnos cuenta de que todo es un conjunto de máscaras tras máscaras tras máscaras en conflicto entre sí a la nueva materialidad de nuestro tiempo o sea en esto lo que es clave son los cambios tecnológicos la realidad en la que vivimos donde cada vez más se vuelve difícil diferenciar forma y contenido imagen ¿no? y sustancia y para Bátimo los medios de comunicación marcan un punto clave en esa diferencia la lectura que hace Bátimo de la posmodernidad entonces es positiva entiende al pensamiento posmoderno como que logra de algún modo desmarcarse de los grandes dogmas modernos dogmas que remiten en realidad a una construcción metafísica histórica es esto es este esquema llegamos finalmente a un momento donde podemos darnos cuenta de que todo es apariencia y lo que parece a veces ingenuo en Bátimo es que él dice bueno el mundo material en el que vivimos nos ayuda a darnos cuenta de eso es ingenuo pero es interesante porque uno a veces sigue creyendo cuando ve la tele o cuando está en internet que todavía hay un mundo real y un mundo aparente y uno dice tengo amigos en Facebook pero bueno en la realidad no es mi amigo o en el mundo real no es mi amigo ¿no? ¿y cuál es el mundo real? no el que está fuera de Facebook ¿y Facebook dónde está? ¿no? ¿o por qué ese vínculo no es real? ¿qué es lo que marca un vínculo real? ¿Olerlo al otro? ya Facebook va a sacar la aplicación olor siempre la tecnología va por más o sea ¿dónde está la diferencia? ¿dónde está lo real en ese caso? provocativamente ¿no? se hace este planteo ¿una imagen no es algo real? no bueno yo te estoy viendo eso es real en cambio si te veo por la televisión no es real ¿vos crees que cuando me ves ustedes que me están viendo están viendo lo real? si cuando uno ve ya ver tomar conciencia de lo que se ve ya es toda una impostación una cuadración que uno hace desde marcos conceptuales previos fuerzas inconscientes que generan la visualización de un escorzo por sobre otro para esto de no porque en Facebook vos me estás mintiendo todo el tiempo ah en la vida real no y no me doy cuenta ¿no será que Facebook lo que hace es blanquea esa opereta permanente que hacemos sobre nosotros mismos frente al otro y entonces cuando uno se miente en su perfil lo que hace es evidenciar que uno desde siempre se miente en su perfil ¿no? por eso es insoportable ese pensamiento postmoderno porque mezcla todas estas facetas que uno no quiere ver de sí mismo mezcla la idea de que no se puede cambiar al mundo ahí hay un tema que me quedó que es Bátimo usa un término muy polémico que dice frente a la idea de superación o de progreso típica de la modernidad en la hermenéutica que es un poco la tradición en la que él está él propone el término lo escribo acá resignación uno dice te fuiste a la mierda porque resignación es como nada me cago en todo más o menos ¿no? resignación no es tanto me cago en todo hay un proceso en el que uno llega a cierta resignación que no es optimista seguro ahora ¿qué es ser optimista? yo qué sé yo prefiero toda la vida un pesimismo crítico a un optimismo ingenuo ¿no? que en definitiva no deja de ser otro tipo de idealización de la que hablamos ahora Bátimo obviamente jorobando con el lenguaje dice resignar es resignificar en realidad cuando uno resigna no solo puede leer la resignación ¿sí? violenta un poco el lenguaje pero resignar puede ser también resignificar el signo digo no estamos todo el tiempo marcando una continuidad en un diálogo con relatos anteriores en vez de pensar hoy como digo desde la posmodernidad no es no nos damos cuenta que en realidad lo que cae lo que se derrumba es el mito de lo nuevo el mito de la posibilidad de un progreso de cambiar el mundo en ese sentido en que es posible alcanzar un estadio mejor y diferente al que estamos Bátimo dice no me resigno a eso pero me resigno significa resignifico tradiciones que vienen de antes que me van dando la pauta de cómo seguir interpretando el mundo no hay corte con con antes la modernidad no mata a Dios como dijimos antes lo resignifica lo seculariza esa es la palabra que se utiliza en la modernidad para marcar la diferencia con la religión y que sin embargo toda secularización y por ahí va Bátimo no es más que una resignificación solapada y en el posmodernismo nos terminamos de dar cuenta de eso cierro con esto la discusión sobre la posmodernidad fue una discusión muy fuerte en los años 80 muy fuerte en los años 90 y hoy como suele pasar yendo al principio de la clase se la visualiza como algo de modé o sea si en los 80 y en los 90 decías quiero trabajar la posmodernidad y te veían como que no era parte del canon hoy directamente te dicen no solo no era parte del canon sino que está absolutamente pasado de moda el tema yo creo todo lo contrario no creo ni que sea parte del canon ni que no esté pasado de moda creo que repito por algo se construye la anomalía o sea por algo hace falta tomar todas las características digamos de una tendencia por llamarla así y colocarla en un lugar tan extraño y tratar de sacársela de encima a mí me gusta ir a esos lugares cuando alguien dice este tema ya no está de moda quiero ir ahí porque la contemporaneidad me parece que tiene que ver con eso con visualizar no solo las zonas iluminadas que lo contemporáneo te marca como zonas a trabajar sino entender que si hay luz esa luz está invisibilizando sus propias sombras tal vez un pensamiento crítico contemporáneo es poder poner el ojo tanto en la luz como en la sombra en esa frontera que permite entonces tomar aquellos ejemplos y aquellos casos que están dejados absolutamente de lado para entender de qué modo eso que queremos excluir habla también de nosotros mismos muchísimas gracias gracias nos vemos en un mes con el manifiesto contrasexual de Paul Preciado aplausos Gracias.